¿Dónde te encuentres, compa Freddy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puro Santo Tomás Guerrero! Este es el número uno del corrido, ¡Alex González de Tierra Caliente! Roselville, en Alabama, ya no lo verás pasear Escuchen este corrido, que aquí les voy a cantar Es para Freddy Vargas Martínez, un gallo fino de verdad 3 de enero, 2021, ¿cómo olvidar ese día? Nadie podía creerlo, que se le acabara la vida Dejando un gran dolor, a sus hijos y toda su familia Para sus hijos un gran padre, su mundo eran sus nietos, hijos y esposa Hombre muy trabajador, a sus hijos les enseñó muchas cosas Y los consejos de su padre, se los llevó hasta la fosa Lo recuerdan sus tres gallos Su hija y esposa querida Francisco, Pedro y Freddy Junior Tania y Marisela, su esposa y el amor de su vida Dios te perdone, Freddy Vargas ¿Cómo te va a extrañar tu familia? Padre, te ha sido, pero te recordaremos Por siempre, todos tus hijos Y familia Vargas Delgado De sus hijos estaba muy orgulloso Y en su mente los consejos de su padre El valor de la familia Vargas También eso fue a herdarles Humilde y buen amigo ¿Cómo van a recordarles? La luz de sus ojos serán Sus nietas, la chata y mía También su hijo Alex Junior Los que hizo mucho él en vida Su adoración, todos sus hijos También su esposa querida Quería que lo recordaran Como la gran persona que fue Y valoraran a su viejo Y que jamás se olvidaran de él Porque el de su padre Le aprendió mucho también Freddy Vargas Martínez Tus hijos te dedican el corrido Adiós Santo Tomás Guerrero Ese era su pueblo querido Y también Roselville, Alabama Ya no verás pasear a mi amigo